Día 1 La noche Muchas gracias que Dios le bendiga Todo el mundo habla siempre de la noche de Navidad porque piensa que Jesús nació en lo más profundo de la noche En todas partes se celebra la misa de la medianoche En la noche se festeja, se dan las felicitaciones, se abren los regalos Hasta muchos de los adornos de Navidad tienen relación con iluminación, luces y velas Para los hombres la noche ha tenido siempre un sentido especial Con su silencio y oscuridad ella expresa algo misterioso y un poco mágico Para los hebreos la noche era el tiempo de la reflexión Muchos meditaban de noche para descubrir los profundos mensajes que no lograban entender en medio del bullicio del día De noche los hombres descansan de sus fatigas diarias Se retiran de la actividad y le dejan espacio a Dios para que pueda actuar mejor La creación se realizó en las tinieblas de la noche La creación de la mujer tuvo lugar mientras Adán dormía un profundo sueño La liberación de los hebreos de la esclavitud de Egipto se realizó durante la noche Moisés recibió las tablas con los diez mandamientos mientras estaba envuelto en una nube oscura Jesús rezó particularmente durante la noche Y de noche recibía a quienes como Nicodemo no tenían el valor de encontrarse con él a la luz del día Si a alguien se le ocurriera afirmar que Jesús no nació de noche sería un escándalo impresionante Los periódicos se agotarían con la noticia Los noticieros hablarían constantemente del asunto Se regarían los encuestadores hasta los últimos rincones del planeta Y hay del que se atreviera a profanar tan sagrada tradición Sin embargo, ¿quién dijo que Jesús nació de noche? El evangelista Mateo escribe que Jesús nació en Belén de Judea En tiempos del rey Herodes, nada más No dice que fue de noche Es verdad que otro evangelista llamado Lucas Parece ayudar diciendo que muy cerca de donde nació Jesús Había unos pastores que vigilaban por turno durante la noche su rebaño En conclusión, nadie sabe si fue de día o de noche Pero si lo consideramos, el asunto no es tan importante como parece De hecho, el evangelista Lucas no se preocupa de describir la noche oscura Con el frío particularmente intenso del invierno de su tierra Su preocupación es otra Para él, más importante es la noche de tinieblas en que estaba sumergida la humanidad Esa noche oscura inició trágicamente muchos siglos atrás Cuando los primeros humanos, un hombre y una mujer Se habían revelado a Dios y lo habían dañado todo Esa noche, terrible, que trajo a los hombres enfermedad, muerte, odio, guerras, destrucción, sufrimiento, tristeza Y Jesús vino, añade el evangelista Juan, como luz verdadera que ilumina a todo hombre De manera que no importa absolutamente nada saber si Jesús nació de noche o de día Lo esencial es que nació, vino a este mundo, iluminó e ilumina nuestras tinieblas Y nuestra vida puede resplandecer de su misma luz Hoy, también la Navidad, el nacimiento de Jesús puede iluminar nuestras tinieblas espirituales Nuestra vida a menudo sin rumbo ni meta Nuestra convivencia humana a veces sin amor y llena de injusticias Nuestro desastroso egoísmo que nos encierra en nuestros pequeños intereses Y nos impide abrirnos a los que todavía ni siquiera conocen la Navidad Señor Jesús, como todos, yo también tengo miedo de la noche, de la oscuridad, de las tinieblas Yo también prefiero la luz resplandeciente del día Sin embargo, yo también como todos, creo que naciste en un establo, en una noche fría Pero ahora sé lo más importante Es decir, que tú mismo quisiste nacer en la noche para anunciar a todos que con tu nacimiento Se acaban las tinieblas del pecado De la injusticia, de la muerte Con tu venida los ciegos ven Los lisiados andan Los muertos resucitan Los presos son liberados A los pobres se les anuncia la buena nueva Para que todos tengan vida Y la tengan en abundancia Se nos anuncia una gran alegría Nos ha llegado el Salvador ¡Gracias!